Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde yo voy, y que me espías en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón, provócame, 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 de piel a piel, provócame, mujer, empréntame, provócame y conquista mi amor.